bueno people hello hello no sé si se va a conectar gente porque lo avisé lo avisamos muy encima del tiempo muy encima de la hora pero pero eso que aquí estamos para compartir experiencias reales y milagros que hizo dios así que de todos modos intentaré dejar este directo guardado y todo lo demás la luz se puso oscuro antes de estado más claro verdad porque no pasa nada bueno también es el fin de todo eso bueno esta es mi madre hola mi madre isabel nos llevamos parecidas yo con una al final y así la y si esto es un reto que estamos teniendo las dos de compartir algo que pueda ayudar a los demás porque ambas somos un poco tímidas debemos de reconocerlo pero dios está haciendo un llamado muy grande de dejar todo lo nuestro para ayudar y compartir de él en experiencias reales así que si vamos a hablar de las neuro diferencias neuro divergencias y lo que tuvo que pasar mi madre creciendo con una hija diferente sin con escasa información porque él nos costó a las dos tanto a ella como como a mí y aquí estamos para contar lo que hizo dios hola ale hola alex ambic no te conozco para saludos hola gracias por estar aquí espero que se puedan puedan salir bendecidos todos y bueno empezamos por la primera pregunta para no tardar mucho ni hacerlo tan largo porque el directo solo se puede una hora así que vamos a cortar todo la primera pregunta es que señales te di yo de ser neuro divergente o no neuro típica desde pequeña bueno desde pequeñita prácticamente desde bebé una cosa que me preocupaba mucho era que no dormía por las noches cosa que es lo normal en todo niño llegar por la noche o todo bebé llegar y dormir como un angelito ella nunca dormía bien vamos a decir así no dormía entonces yo era dándole vueltas y más vueltas intentando marearla para que duerma y nunca dormía y desde bebé fue eso entonces fue lo que me llevó a a buscar médicos a buscar ayuda porque yo pensaba que tenía algún problema demasiado hiperactividad que estaba y yo le cantaba musiquita en lugar de hacerla dormir ella me miraba y como que se reía y nunca conseguía hacerla dormir con musiquita con canciones ni con nada entonces yo era dándole vueltas en el carro hasta marearla y yo creo que a veces pues lo conseguía pero con mucha dificultad entonces fue lo que me llevó a buscar ayuda los médicos le hacían electro de todo lo cuanto era cuánto era examen le pusieron cables en la cabeza todo todo lo que me decían para hacerlo yo lo hacía y al fin de cuentas cuál era la conclusión que no tenía nada y otra cosa que se ponía como nerviosita gritaban lloraba y bueno uno no sabe por qué por eso es que uno busca ayuda eso es una cosa así que todo el mundo lo tiene como normal y dice simplemente hola tío mucha gente dice es normal todos los niños hacen eso se le pasará eso es solo una fase una etapa infantil cuando sin embargo hay muchos niños y personas en sí porque esto no solo pasa en los niños sino que va pasando a lo largo de la vida cuando tu cerebro no funciona típicamente cuando no es un euro típico cuando tiene otras corrientes y todo eso y qué más el trapito que no para vale conforme llevé al médico me decían que no era nada le daban algo para que calmara se quedara tranquilita y durmiera ni eso no le hacía efecto eran unas cosas naturales que le pasaban yo le daba gotita de esto gotita de aquello tecitos de no sé cuánto y no le resolvía nada luego fue creciendo y lo mismo las caídas se caía en equilibrio tenía se movía mucho delante de cualquier movimiento era una cosa que uno piensa que es normal de niños pero a medida que fue pasando el tiempo me he dado cuenta que no es porque los niños normales así entre comillas vamos a decir neuro si juegan si juegan durante el día o estudia y llegan a casa y están muertitos de sueño están cansados y ella nunca estaba cansada nunca se sentía cansada o sea que yo eso era lo que me admiraba porque yo estaba loca por irme a la cama a dormir y ella no ella estaba siempre activa como un búho y hasta ahora sigue igual o sea que por eso esto es lo que nos ha hecho que grabáramos esto porque muchos padres pues han pasado pasa lo mismo que yo pase y también porque todos intentan encuadrar a una persona neurodivergente en un solo cuadro en una sola característica en una sola descripción cuando en realidad esto es un espectro esto es demasiado grande que ningún neurodivergente es igual y también un error que se comete mucho en la psicología y es sólo darle voz y visibilidad a las personas del espectro uno o sea el extremo sí y dicen que los que no son de la categoría 1 no pasan por dificultades no nada y aquí por eso traje a mi mamá para que ella también cuente lo mucho que le hice pasar de dificultades porque gracias a dios esta mujer le dio fuerza tanto a ella como a mí a las dos y utilizó eso para que ahora estemos compartiendo y también lo que se confunde mucho es que piensan que solamente por una persona no ser neurotípica tiene bajas capacidades mentales y eso fue el error que los médicos también cometieron cuando yo era pequeña porque porque todo era de baja capacidad como que como no tenía la información concreta no nada y le daba señales también de que no era así como por ejemplo cuales pero a ver los médicos y nosotros como muchas veces ignorantes sobre aquellos los padres hablo como madre no hay muchas veces los padres decimos a esto se le va a pasar es por la edad si está nervioso es porque está cansado es porque siempre buscamos alguna excusa y entonces yo pues pensaba igual que se le iba a pasar como no no recibía ningún diagnóstico ni nada como que sea positivo de algo en con los médicos yo iba llevando la vida iba llevando solo que con todo eso no era no era lo normal que yo quería recibir de ella y es cuando yo comencé también a querer compararla a querer decirle cosas pero antes de eso mira antes de la compara de las comparaciones cuando ella era todavía pequeña más o menos ocho o diez años yo iba a su colegio a preguntarle porque llegamos a españa ella no sabía hablar español y llegó directo al colegio entonces eso me preocupaba un poco de ella no saber hablar español y yo iba cada semana con el profesor y el profesor me decía no te preocupes porque ella lo está aprendiendo todo increíble hasta para mí es increíble me decía el profesor porque ya se lo está aprendiendo todo muy bien entonces yo comenzaba a ver decía esta niña pues es rara me sorprende porque todo lo hacía y ella comenzaba a ser sola yo comencé a trabajar ella se quedaba sola ya comenzó a cocinar a costurar a pintar a hacer cosas aprender instrumentos y la verdad es que yo nunca la puse en ningún conservatorio ni nada pero ella comenzó a aprender cosas y hasta ahora me sorprende porque sola 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 solo de oído va cogiendo cosas y digo señor yo sé que es con la ayuda de dios porque yo nunca le puse a ningún sitio para que le enseñe pero este es estas son las preguntas más siguiente pero esto solamente demuestra que muchas veces por falta de sabiduría a los padres quieren meter a su hijo en el molde que ellos ven y quieren y que no es el molde que dios tiene para el niño y para la niña porque muchas veces la sociedad está como habituada tienes que estudiar no sé qué carrera para salir adelante pero y si dios no tiene eso porque en mi caso dios me dio muchos talentos para el arte sin yo quererlo en medio de las dificultades cuando en realidad los médicos dijeron que yo no sabéis es así bueno hacemos estamos ya viendo al final cuando no vemos la segunda pregunta es cómo fue crecer con una hija diferente con la falta de conocimiento muy difícil porque porque yo intenté buscar respuestas yo nosotros desde ella desde pequeña vamos a una iglesia cristiana y yo desde pequeña también soy cristiana conocemos al señor y tal pero siempre pidiendo a dios que nos ayudara a pasar por esta situación y al mismo tiempo buscando ayuda en los médicos no a los profesionales que no lo podemos desmerecer pero la verdad es que fue muy difícil porque ellos no nos daban la salida no nos daban de cómo poder mejorar esta situación con el sueño con con el nerviosismo con lo que ella nunca paraba todo el tiempo preguntando cosas todo el tiempo atrás de mí y la verdad es que fue un poco complicado porque yo no sabía qué hacer yo solamente decía dios tú conoces todas las cosas pero la verdad es que mi mente y mi cuerpo como yo trabajaba durante el día yo me quedaba muy cansada porque no sabía cómo actuar y la verdad es que muchas veces como padres sentimos eso no sabemos cómo llevar y llegamos al estrés con los niños llegamos a a gritarles a decirles cosas porque llegamos estresados a casa y ellos con la diferencia de ellos pues no entendemos y nos estresamos porque llegamos cansados del trabajo y eso lo que nos pasa la verdad que es muy difícil pero al final de todo esto vamos a decir cuál fue lo bello de toda esta historia de todos los años porque realmente fueron años y sigue siendo porque es solamente llegar a entender cómo tienes que pasar la situación no ir reclamando no ir estresando te ve cómo la puedes cómo puedes llegar a un tipo a un encaje de vivir con una hija que es diferente y la madre y las personas que nos rodean diferentes también entonces no es muy fácil eso fue difícil para ella y fue difícil para mí también porque porque a simple vista claro a simple vista todo el mundo es muy difícil esto es un error que cometemos todos incluso los humanos neurotípicos y no y es que preferimos juzgar por lo que vemos y la apariencia que por lo que hay aquí cuando en realidad el estudio de la psicología es investigar lo que hay aquí antes de ver el escaparate saben porque el escaparate el escaparate va de los genes la personalidad la forma de vestirse de una persona y esas cosas no definen lo que hay en la mente porque para personas que no saben hay muchos neurodivergentes que también son escritores de libros que son músicos que son compositores que son modelos pero que han pasado por una trayectoria de vida con mucha depresión mucha ansiedad hasta que han descubierto que eran neurodivergentes y en este caso a mí me costó muchísimo desde pequeña porque porque de niña sentía diferente veía cosas diferente con una extremidad de sentimientos es decir podía sentir cosas que los demás como que se veía que no sentían entonces yo no tenía la confianza de expresarme porque siempre que me expresaba todo lo que me expresaba estaba mal no me entendía porque no era lo normativo entonces fui creciendo así más se sumaban las comparaciones de si los niños no podían podían porque yo no podía entonces empecé a sentirme incapaz durante muchísimos años y muchos han sido tan muchísimos porque me lo he callado tanto durante tantos años hasta que me salí de la iglesia por eso hace unos años atrás porque digo es imposible que dios me haya hecho tan mal decía yo porque si estoy con una familia cristiana incluso así me siento así de mal dios porque me hiciste así y eso eso poca gente lo sabe por eso aquí nos estamos abriendo para contar la verdad de lo que pasamos las dos porque nada es lo que se ve exteriormente el exterior son solo los genes y ya está lo que te da tu padre y tu madre y ya está no es lo que está pasando aquí en la mente así que sí tuve muchos intentos o sea quise morir varias veces hasta tuve un tumor cerebral a los 19 años que no sé si fue una enfermedad por la psicosomática o por la psicosomática o por sentirme inválida o por qué pero tuve un tumor cerebral de tres centímetros aquí en este lado y me tuvieron que abrir la cabeza para sacarlo y muchas cosas más me intenté encerrar en la anorexia la bulimia porque también tuve obesidad infantil por sentirme incomprendida la pasaba comiendo porque no podía expresarme entonces que hacía comía y eso ya la juventud empecé a vomitarlo empecé a hacer ejercicios extremos y todo eso así que ese esa fue la vivencia tanto de mi madre como mía porque a ella le costó ya no sabía lo que me pasaba y yo no podía expresarme porque me sentía incomprendida nunca tuve la oportunidad de expresarme porque todo lo que me expresaba estaba mal y no es su culpa es simplemente la falta de información que hay sí porque porque yo no lo entendía porque yo veía que las chicas de su edad pues hacían lo que todo mundo hace estudiando trabajando creciendo y no la universidad y todo y ella nada ella iba con todo lo que era artístico con todo lo que era manual con todo lo que era siempre estar en movimiento haciendo cosas y siempre sí que le ha gustado estudiar leer idiomas pero sí y libros así con cosas también con historias y tal pero lo que pasa es que universidad nunca y yo decía yo no le voy a exigir que haga universidad pero que haga alguna cosa que haga alguna cosa entonces muchas veces eso es lo que lleva a nosotros no entender y un día que yo dije dios yo ya no aguanto más esto te lo entrego a ti y ya no sé si hay una cosa que me pregunte porque este es casi lo último que queremos decir porque la verdad es que solo dios nos ayuda en todo esto sí pero antes de eso fue el gravísimo error de psicológico por juzgar antes la apariencia y no mirar el fondo de todo y es que mi madre cuando ya no podía más antes de entregárselo a dios prefirió confiar en los psicólogos entonces qué pasó mamá pues hubo un día hubo un día no varios días antes ella siempre tenía crisis le llegaban las crisis muy fuerte donde gritaba así como ansiedad ansiedad se le juntaba todo entonces las pues las les quitaba conmigo era conmigo que cualquier cosa si yo le decía si le decía bonita se ofendía si le decía fea peor entonces entonces ya no sabía ni cómo dirigirme a ella porque le llegaba a las crisis no 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 entendía nada de lo que yo le quería decir a veces era como si lo entendiera lo contrario y ya yo como ya estaba un poquito hasta aquí después yo escuché el consejo de la psiquiatra y me dijo cuando tú la vez que está con crisis tú llamas al allí 112 y para pedir ayuda a los médicos a los psiquiatras y vienen y la llevan y pues van a comenzar a medicarla entonces yo porque ya no aguantaba más yo decía dios parece que tú no me ayudas también yo comencé ya a ponerme ya como que a preguntarle tantas cosas a dios y yo llamé vino policía vinieron todos psiquiatra y todo junto y se lo quisieron llevar a la fuerza y fue el problema más grande que yo hasta ahora me arrepiento lo que hice porque yo dije dios mío lo que yo intenté hacer fue bien pero lo que hice fue peor todavía porque le causé el trauma de su vida entonces yo no voy a menospreciar a los psicólogos a los psiquiatras no porque hay algunos que sí que son buenos pero hay otros que la verdad es como que ellos solamente se basan por lo que estudiaron y no y no se dan cuenta que cada persona es un mundo es una historia entonces lo que lo que hay que ver yo creo en los psiquiatras y los psicólogos que cada personita tiene su y su historial de vida no entonces no llevar a una persona o a muchas personas con la misma con el mismo conocimiento suyo porque a mí me hace que eso es lo que hicieron con mi hija vieron que ella no tiene cara de demente que no tiene esto y dijeron pues esto no lo que vamos a hacer es llevarla y darle las pastillitas por eso y darle las pastillitas que esa niña o esa chica se calme y la dejamos así entonces la verdad que fue lo peor que yo hice yo me arrepiento hasta ahora pero digo bueno todas las cosas dicen la palabra de dios que todas las cosas no dicen una y otra dice todas las cosas contribuyen para aquellos que contribuyen para bien para aquellos que aman a dios entonces yo siempre tenía mi corazón y lo tengo que amo y que amé mismo en mi ignorancia en mi mal comportamiento como madre porque hay días hubo días también que yo no lo hacía bien como ella también no lo hacía bien nos tratábamos muy mal las dos muy mal porque ya eran como más de 20 años éramos enemigas prácticamente porque ella ella no encajaba en lo que yo quería ni yo encajaba como la madre que ella quería como que me necesitaba entonces éramos prácticamente enemigas cuando estábamos juntas era sólo pelea tras pelea entonces eso fue lo que me llevó a querer que le que le medicaran que le hicieran algo a ella diferente de que de que ella pueda quedarse un poco quieta y la verdad que no fue así claro el error fue porque como me juzgaron antes por la apariencia por todo y no preguntaron desde el inicio porque todas las señales vienen de cuando uno es bebé y uno es pequeño entonces la psicóloga sólo se centró en las ansiedades de la juventud tomándolo como rebeldía cosa que no era así cuando había dado señales de ser neurodivergente desde cuando era pequeña pero no una neurodivergente de bajas capacidades sino de un poco altas capacidades porque a los cinco años ya empecé a contar hasta 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 mil sin que nadie me enseñara mi obsesión de pequeña era contar 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 sola y me volvía a repetir y se iba atrás de mí contando hasta mil sin parar pero yo ya estaba cansada de escuchar 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 y ya seguía se iba atrás de mí uno dos y ta 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 se iba contando y lo contaba súper rápido y venía y quería seguir contando y me preguntaban cosas ya que son cosas muy cansativas preguntaba porque quería saberlo todo preguntaba preguntaba idiomas o sea tenía las cosas que dios había puesto en mí por algo no ahora siento que fue por algo pero bueno que llegó después de 25 años sin entendernos pasó este ataque el más fuerte de mi vida porque ya no aguantaba más de aguantarlo y sostenerlo tanto porque eran tantos años sintiéndome inválida los médicos no supieron decir nada porque según ellos como claro esta es una es un error muy grande porque muchas mujeres es más difícil investigar a una mujer o sea investigar no sacar a una mujer porque ver el diagnóstico de una mujer porque las mujeres somos más camaleónicas nos vestimos como queremos y obedecemos más es como aunque lo estamos pasando mal por dentro las mujeres intentamos camuflar camuflarnos entonces pasamos mucho tiempo las mujeres hola camufladas y eso es lo que pasa y bueno explote no sé si quien ha visto a typical en netflix alguien ha visto a typical en netflix no quiero dar spoilers por si no lo han visto pero si yo podría considerarme una chica con los ataques similares al que tenía el actor de atípica hasta que dios llegó a mi vida porque el ataque grande estaba teniéndolo como lo tuvo el actor de esa serie y ahí fue cuando vinieron los psicólogos y me tironearon de un lado para otro literalmente es fue como una inflación muy grande porque me sentía abusada violada me sentí maltratada y pegada porque literalmente me estaban tratando como una demente cuando simplemente era una neurodivergente con el ataque de ansiedad y del pánico más grande de su vida por haberlo aguantado durante tantos años y encima porque estaba lejos de dios porque si me había enfadado con dios porque digo dios porque me has hecho así ni mi madre me entiende mi madre era la única amiga así que en todo ese proceso de luchas constantes fue cuando conocí a dios porque porque este ataque el cual me pegaron los psicólogos porque fue mi madre dice no sé me tironearon no que quisieron llevarla entre siete personas entonces la verdad es que fueron entre chicos y chicas pues los hombres tienen mucha fuerza una policía me pegó un puñetazo en la cabeza donde tenía aquí y fue como un maltrato y un una cosa muy fuerte hecha por psicólogos que ni ellos tienen que hacerlo ellos no tienen que hacer eso y después de ese ataque perdí la memoria porque el impacto fue tan grande que me hicieron entre siete psicólogos bueno eran cinco psicólogos y tres policías entre esas siete personas siete ocho personas me causaron una pérdida de memoria porque fue un impacto muy grande que la memoria hizo entró en un lapsus digo ataque de esta pérdida de memoria y pasé tres meses haciendo las cosas por inercia así que estamos contando esto porque sé que tal vez no soy la única que ha pasado por esto o si no lo sé pero aquí estamos para querer ayudar a esa comunidad de neurodivergentes que no tienen información y también que intentan como decirlo es que tampoco quiero ofender porque la razón no es ofender pero también dar a conocer los errores que cometen muchos psicólogos por no vivirlo en carne propia no saber que las neurodiferencias neurodivergencias es un espectro grande y nadie es igual que no tienen que fijarse en la apariencia ni en los genes y todo eso y que no todos los neurodivergentes son o sea es que ser neurodivergente no es ser inválido ser neuro no ser neurotípico no significa que tú seas una persona sin capacidades que seas una persona que no va a llegar a ningún sitio porque la sociedad ya dice no es neurotípico entonces no vamos de enfermo que no puede no va a llegar lejos como los demás tiene dificultades y y decimos nosotras como cristianas acaso la palabra de dios no dice que dios elige a los a lo vil y menospreciado exacto dani exacto tiene razón la mala praxis puede causar mucho daño a los pacientes reales y eso pasó y dios ahí después de todas esas cosas fue cuando volví a tener un encuentro otra vez con dios porque porque después de buscar ayuda y que me hubieran juzgado por todo menos por lo que realmente pasaba aquí dentro dios dijo mira es que quiero que dios vio ya mi sufrimiento si llegué al límite y dios dijo pues ahora te ayudo yo ahora es que eso es lo que también yo entro en esto porque yo como madre yo si buscaba a dios pero había momentos que como ser humano como persona normal que anda y que siente y que vive la historia es como que dejamos un poquito al lado a dios y decimos yo te estoy pidiendo tanto y parece que no me escuchas entonces como que no hay aquel amor aquella comprensión dentro de casa y pasó mucho entre nosotras eso fueron años fueron muchos años entonces yo llegué a la conclusión un día en cuando dije mire yo ya estoy cansada después que pasó lo fuerte esto con los los policías y los psiquiatras experiencia muy fuerte tanto para ella como para mí porque ella dice tú veías que me trataban mal y estabas de brazos cruzados no era que yo esté de brazos cruzados porque yo quería sino porque yo me apoyé en el consejo de un profesional me apoyé que me dijo que eso es lo que iba a resolver entonces yo los golpes iban a resolver mi rebeldía no era en sí golpes era el llevarla a la fuerza pero que de un lado a otro para poder hacerle exámenes entonces eso no dio resultado y de ahí yo vi que fue peor la cosa entonces cuando yo vi que fue peor dije dios perdóname porque la verdad es que yo quise hacer caso a una profesional y dejar y para ayudar a mi hija dejé llevar me dejé llevar por todo y es como que dejé las promesas de dios a un lado las dije como que entre comillas un poquito descansando pero no fue así entonces yo le pedí perdón a dios y desde el día que le pedí perdón a dios y le dije yo no voy a dejar más que ningún ser humano me deje me guíe ni voy a dejar que toque a mi hija ahora padre el único que va a ser eres tú porque eres tú que la creaste la formaste dentro de mi vientre tú conoces la conoces tú me conoces a mí y en el momento que yo decidí dejarle a dios la vida de mi hija y dejar mi vida tanto dios comenzó a operar en ella y en mí bueno primeramente comenzó a operar en mí porque yo comencé a sentirme más tranquila con más amor en el momento a perdonarle las ofensas comparar menos y comparar menos porque ella me ofendió y peleábamos nos ofendíamos mutuamente entonces yo sentí que comencé a perdonarla dentro de mí cuando yo pedí al señor perdón perdón por haberlo dejado a un lado entonces ahí fue cuando yo comencé a sentir la diferencia dentro de mí y comencé a ver luego pasó un tiempito y comencé a ver la diferencia en ella y también dios empezó a obrar en mí porque había tenido un lapsus una pérdida de memoria una pérdida de memoria postraumática que es que el trauma es tan grande que se te borra un poco la memoria y claro ahí también fue cuando empecé a ver a dios dios empezaba a decirme todo lo que había puesto pero sin decirme es como una manera como dios obra de la manera tan perfecta que obra dios me ponía a hacer arte me ponía a tocar instrumentos me sanaba la ansiedad con instrumentos musicales sin yo ir a clase porque yo no fui a clase de nada de lo que hago ni de idiomas ni de nada era dios curándome como tallando esa vasija con el propósito que él había hecho y utilizando estas dificultades previas y pasadas como 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 gasolina no como como una cosa para impulsarme y enseñar todo lo que hoy sé entonces mucha gente dice y esto también lo cuento porque mucha gente ya me ha dicho seguro ella fue a conservatorios para aprender tal armónica a cantar no sé qué no es ser adiós cuando yo quería gritar de la ansiedad quería del autismo y de todo quería si estaba ahí dios me enseñaba a controlar la voz del oído y así fue como dios empezó a tallar todo lo que soy hoy y sigue porque no voy a decir que dios me ha sanado de todo sigo temblando muchas veces cuando tengo que socializar eso no se nota por fuera pero por dentro del corazón va mil y sólo dios sabe yo le entrego como dios por favor abraza mi corazón porque se me va a salir se me va a salir pero esta es como un aguijón que puso dios como para depender sólo de él en ese entonces porque si hablo yo sin él mi madre sabe que que me pongo blanca y este es mi perrito y ya está y bueno con a cállate y este es el testimonio este es el testimonio sigue hablando madre no y este es un ha sido la vida estamos resumiendo que ha sido la vida de cuántos años muchos años 25 24 bueno desde cuando era bebé pero las cosas más serias donde uno la siente es cuando ya son adolescentes y jóvenes ahí donde uno siente mucho más porque uno dice ya estoy llevando pensé que cuando creciese la cosa iba a cambiar pero a veces peor peoró cuando ya creció ya fue donde se apartó comenzó a buscar se sintió incomprendida comenzó a buscar refugio o salida en otras cosas donde ahí fue cuando comenzaste a que hacer que a fumar y a salir por las noches ella decía que los al querer no me gustaba pero como claro como ya no era válida ni para la familia ni para nada y como es voy a decir un momento entre comillas los amigos que no son amigos se van porque sólo ahí fue donde sentía apoyo y este es el error porque el mundo el enemigo el diablo te va a intentar sentir que hacer que te sientas con apoyada por cosas que realmente no te ayudan a avanzar entonces el mundo sí que decía mira tómate fúmate esto de cannabis de marihuana y te vas a relajar y eso fue lo que me encerré durante tiempo porque porque eso sí en ese entonces como no tenía dios me calmaba la ansiedad del autismo y de todo eso que no sabía pero bueno después de todo eso que también intenté curarme con magia blanca porque como sentía las cosas triplicadas sentía diferente entonces la gente me decía el mundo me decía hay a lo mejor naciste bruja a lo mejor como tú sientes diferente tienes unos dones no sé qué y claro como mi madre no me entendía empecé a decir oye pues a lo mejor tienen razón y me empecé a apartar mucho más de dios porque esos dones no eran dones del mundo realmente eran dones de dios de sentir diferente pero el mundo me intentó hacer creer que eran dones del infierno vamos y bueno después de esto de todos esos años así dios empezó a hacer sus milagros y aquí estamos compartiendo y espero que no sabemos de nada pero confiamos que dios va a hacer llegar este vídeo a las personas que tengan que llegar tanto para ayudar a padres de niños neurodivergentes como a padres de niños autistas cristianos o no cristianos para enseñar que dios hace milagros que dios escoja lo vil y menospreciado para luego hacer su perfecta obra y hacer cosas que no ni ojo vio ni oído yo porque él es dios y lo hace toda su manera y su manera es perfecta y que otra cosa que no nos cansemos como padres que no nos cansemos porque yo la verdad que tardó un poquito tardó un poquito un poquito mucho no años en en ver y en reconocer a dios como el ser supremo de que de que no había psicólogo psiquiatra ayuda humana que lo hiciera sino que él es el psicólogo de todos los psicólogos él la formó en el vientre nuestro le digo a las mamás a los papás también que recurramos al que lo sabe todo al que lo puede todo que solamente él lo sabe entonces que recurramos realmente al creador de nuestras vidas al que nos formó porque conoce hasta hasta dice en la palabra que nuestros cabellos todas las hebras de nuestros cabellos están contadas que el señor sabe cuántos tenemos entonces imagínate eso es para nosotros sería como algo vil algo algo nada el que que dios importe de cuántas hebras de cabello tenemos imagínate el sentimiento en el interior el sentimiento en todo lo que hay dentro de un ser humano lo que le perturba a uno lo que le trae ansiedad lo que le trae tristeza el señor se preocupa con todo entonces sólo en la conclusión de esto yo digo como madre que sepamos ver porque ahí transmite dios nos transmite su paz su dirección nos va dando sabiduría nos va calmando aquellos aquella ansiedad que también nosotros 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 los padres tenemos por por ver a nuestros hijos que no están felices por ver que no están en la casa de dios por ver que ellos están buscando la salida en otras cosas y sabemos muy bien que no que no no lo hay lo puede calmar por momentos pero la salida no es la salida es dios que nos ha creado el señor que quiere nos ha hecho como vasos preciosos en sus manos sólo que tenemos que dejarnos moldear que él nos molde porque en medio de toda esa esa preciosidad de su gloria en nuestras vidas tiene que quitar las asperezas y las asperezas muchas veces dios usa a la persona que está a nuestro lado dios me ha usado a mí para quitar las asperezas de ella y las de ella para mí porque nos va moldeando porque cuando nos pasamos por cosas diferentes y difíciles si nos hace alguien que no nos interesa de afuera pues no nos interesa si alguien nos ofende fuera como que si no no está cerca nuestro no nos ofende pero si nos ofende o si o si estamos así cerca como es un hijo un marido un hermano es ahí donde nos duele entonces dios muchas veces usa esas cosas las personas que están más cerca para pulirnos porque si va a usar de fuera como lo dijo y lo repito no nos va a importar si alguien nos trata más a alguien de fuera pero los de dentro de nuestra propia casa es como nos duele nos hiere y muchas veces el enemigo eso hace para que nosotros nosotras nosotros no crezcamos que estemos siempre amargados tristes y desesperados y sin saber qué hacer pero si llegamos a la conclusión decimos dios tú nos conoces tú conoces a mi hija a mi marido tú sabes lo que hay en mi hermano en mi ser querido te lo entrego a ti primero ayúdame a mí a que yo pueda transmitirle amor en medio de esta dificultad y cuando transmitimos el amor y la comprensión y el carácter que realmente de cristo ellos van a comenzar a ver algo diferente pero si estamos pelea que pelea de aquí de allí de aquí pues nunca va a ver el cambio vamos antes de hacer cualquier cosa a decirle a dios dios dame la sabiduría y ayúdame a ver con tus ojos para que no juzgue yo con mi humanidad conmigo con lo que el mundo me quiso enseñar sino enséñame tú como tú lo ves y por qué tú lo hiciste así porque el mundo me dice que tal 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 pascual pero tú dices que tal 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 tu propósito así que sí mira dani vargas dice soy psicóloga información y es bien interesante poder fusionar esa parte espiritual espiritual y profesional sin duda la paz que dios ya es algo que el mundo no se puede dar exacto y creo que ya llevamos llegando así no queremos cansar de queremos solamente decir eso así es el principal de todos que quien nos creó quien nos formó sea a ti sea de una familia cristiana evangélica no sea sea católico saber quien sea quien nos fue que dios te ha formado a ti y dios conoce el interior dios conoce la desesperación de una madre de un padre de un ser querido dios conoce también y también dios conoce a los hijos a los niños que van creciendo muchas veces con aquello que no se sienten comprendidos entonces dios conoce cada ser humano tanto los padres como los hijos y es y dios quiere ayudarnos a todos para poder llevar la paz a los corazones porque si no tenemos la paz vamos a vivir en constante guerra y eso dios no quiere dios quiere que en nuestra casa siempre habita la paz la armonía la alegría el saber conversar yo nunca podía conversar con mi hija porque no no había la conversación ahora conversamos nos reímos y podemos compartir cosas porque antes no lo había antes no lo había era solo pelea y ya lo porque dios transforma dios tanto la hizo entender que no fui igual para enseñar que no todo es como un padre quiere que sea es como no todo es lo que tú quieres para tu hijo como si los hijos no fuéramos monigotes o sea aquel que del cable los muñecos esos del cable que tú haces como tú quieres no un hijo es una sorpresa y un regalo de dios porque tal vez dios puso cada uno es una experiencia un propósito que no es el mismo que tú tienes mentalizado es es como tener un hijo es tener un una sorpresa porque dios pone el propósito muchas veces diferente a lo que queremos diferente a lo que pensamos diferente a todo y por eso es muchas veces que los padres sin darse cuenta y sin pedir sabiduría a dios ni confirmación sobre el propósito de dios hacen que sus hijos se aparten de dios por querer meterle lo que dios no hizo para el niño por querer inculcar estudios tareas y cosas que en realidad no es el talento del niño es dios de una cosa muy diferente y eso es lo que dios nos estuvo enseñando tanto para padres como para jóvenes porque yo estoy aquí para hablar a los jóvenes que pasaron por lo mismo y pasan por lo mismo y decir a esos jóvenes que que no eres menos que hay salida que lo que te dicen los médicos los padres no es lo que te dice dios porque todos cometemos errores y tanto los padres como nosotros podemos rectificar agarrarnos de la mano de dios y decir dios vale está bien que el mundo me haya dicho eso pero tú ahora quiero escuchar tu voz quiero saber lo que tú dices para mí lo que tiene claro lo que tú tienes porque tu propósito sólo lo sabes tú y sólo lo puedes revelar tú no es lo que se ve a simple vista ni lo que en fin y es eso espero que os haya bus bendecido más que gustado porque estamos aquí para decir si madre valer un voy a leer aquí un versículo que está en proverbio 8 835 dice porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la voluntad del señor quiere decir el favor del señor pero apartarse de mí es poner la vida en peligro odiar me es amar la muerte o sea que es muy fuerte esto porque muchas veces le damos la espalda a dios y no queremos saber nada de dios y dice muchas veces no llegamos a odiar pero este es una versión de actuar actual no dice odiar me es amar la muerte o sea que ya darle la espalda de la espalda dios y no querer que nos que nos guíe que haga conforme a lo que él quiere es odiar la muerte porque queriendo no vamos muriendo interiormente vamos teniendo falta de paz falta de tranquilidad vamos buscando cosas por fuera que no nos llevan a sentir paz interior y si no sentimos paz interior es como que estuviéramos sintiendo muerte porque vamos a sentir tristeza agobio estrés ansiedad y ahí va por delante nos vamos muriendo interiormente espiritualmente emocionalmente y muchas veces llegamos a morir físicamente también porque todas las enfermedades que no está no que tenemos interiormente lo que es lo que vamos sintiendo provocan enfermedades físicas entonces vamos a agarrarnos de dios vamos a decirle dios yo sé que tú eres el único quien me puede dar la salida a todo ahora hablamos de niños de jóvenes pero también pueden ser enfermedades de problemas en casa de problemas matrimoniales de problemas emocionales de todo tipo de circunstancias que estemos pasando el señor es el que nos quiere tomar de la mano asegurar bien fuerte y llevarnos por el camino de la paz por donde él nos dirige y no vamos a decir que con dios solamente vamos a tener cosas buenas y todo va a ser color de rosa sino que él nos enseña cómo enfrentar las situaciones cómo tenemos que resolver afrontar cada circunstancia en nuestra vida porque estamos en sus manos y le vamos pidiendo la dirección muchas veces nos nos jala nos tira cuando vamos a hacer algo que no proviene de él como hay una se siente en algo sobrenatural que te no sabes no lo vas a hacer porque no viene de mí así que eso nos dejamos con esta reflexión si conocen a alguien neurodivergente neuro atípico autista y todo eso compartirlo y este es un testimonio real de cómo dios transformó a una joven que se sentía inválida y a una madre que no sabía lo que pasaba a una joven con polifacética por así decirlo porque dios transformó y eso vamos a seguir volviendo si mi madre se ha creído otra vez también vamos a seguir contando sobre todos los talentos pero en la vida real que no es lo que la gente piensa que no es todo color rosa o dios te dio no no es así es más difícil muchas veces de lo que parece a simple vista y ese es el error que cometemos muchos cristianos que juzgamos simplemente por el ego humano y no por la sabiduría de dios así que es eso os dejamos un abrazo súper grande muchas bendiciones tanto a padres madres neurodivergentes y neurotípicos para que podamos avanzar en conjunto y en armonía como uno en esta sociedad para que así crezcamos crezcamos en la paz de dios nos vemos y muchas gracias a todos y todas que han estado presentes voy a intentar dejarlo guardado para más personas adiós besitos se verán quietos